A las 5 de la mañana el centro de Lima se levanta. Los primeros buses del Metropolitano tienen pocos pasajeros aún somnolientos. Es mitad de septiembre y la luz de una primavera que ya llega disuelve el perfil de los objetos. Los noctámbulos se abren paso entre el sueño, los colectiveros de la avenida Tacna y las señoras que con las primeras fuerzas del día empujan sus coches para vender desayuno. En medio de esta gente aparece un hombre con los 5 sentidos en alerta y con una consigna, reunirse en secreto con el presidente de la república. Su nombre es Carlos Barbadasa, un marino retirado que en su momento fue acusado de vender información secreta, pero que en ese amanecer de septiembre del 2022, cuando esperaba a este lujoso auto Lexus del gobierno, ya se había convertido en un agente encubierto que ayudaba a la justicia. Lo recogieron en avenida Tacna con emancipación. Subió al auto conducido por uno de los principales asesores del entonces presidente Pedro Castillo. Por fin, su misión iba a dar frutos. Llegar hasta ese lugar le tomó casi un año. Cuando un amigo le comentó que había conocido a un joven con acento extraño, que buscaba comprar equipos de inteligencia. Ese joven de unos 32 años se encargaba de la seguridad total de este empresario extranjero llamado Sergio Castellanos. Usted estaba invadiendo nuestro terreno, usted está acá adentro. ¿Qué hace acá? Acusado de tomar terrenos a la fuerza. Mi hija está aquí llora, está asustada igual que yo. Todos estamos asustados. Barba toma contacto con el joven de acento extraño solo por WhatsApp. Hablan de los costos de equipos de seguridad, pero luego la conversación se convierte en un intercambio de ideas en temas de inteligencia. El joven nunca dio su nombre y solo le dijo que había nacido en España. Desde ese momento, el agente encubierto Barba se refiere a él como el español. A inicios del 2022, el español entra en confianza y empieza a contar un poco más. Le escribe a Barba diciéndole que tenía buenos contactos en el gobierno y en los altos mandos de la policía. Barba pensó que fanfarroneaba, pero empezó a sospechar cuando el español le envió estas fotografías. Ahí se ven a los altos mandos de la policía, que llegaron a ocupar puestos importantes en el gobierno de Pedro Castillo. Entre ellos, el general Raúl Alfaro, actual comandante general de la institución. Estaban junto al empresario extranjero y a quien él llamaba el español, que por fin tenía rostro. Era la inauguración de una pequeña gruta en este local de la policía en el Callao, que el empresario extranjero había donado. Lo nombraron padrino. Fue un evento menor, pero los altos mandos de la policía se dieron tiempo para asistir. Sin duda, fue una prueba de su poder. Señor Barba, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Barba dudó, pero creyó cuando Cuarto Poder tocó a su puerta en julio del año pasado, para preguntarle por qué había intentado entregarle su número de celular al entonces ministro del Interior Mariano González, a través de uno de sus cedecanes llamado Engelbel Berastegui. ¿Cómo llega su número y su nombre al teléfono de Berastegui? La forma como llega, la desconozco, podría averiguar. En la entrevista, Barba niega que él haya llamado, pero dice que tal vez fue alguien que quería hacerle un favor. En ese momento, aceptó el intento de acercamiento, pero no quiso revelar quién pretendió ayudarlo dando su nombre y número de celular al edecán Berastegui. ¿Quién le da su nombre y su número a Berastegui? Yo creo que es cuestión de seguir investigando, seguir indagando, y el señor Berastegui en algún momento a él le tocará decir, porque la verdad solamente lo tiene el señor Berastegui. Ahora se sabe que fue el español. Se conocían desde hace muchos años. Fueron vecinos en este condominio. Muy cerca de ahí vivían los sobrinos de Pedro Castillo, a quienes Berastegui también conocía. Él fue el puente. Por eso el español le dijo a Barba que él colocó a Berastegui como edecán de Dimitri Zenmanche, cuando éste fue ministro del interior, como lo vemos en esta foto. En julio del año pasado, llamamos a Zenmanche para preguntar por qué llevó a Berastegui como edecán. Y su respuesta tiene más sentido un año después. ¿Quién se lo recomienda? Un amigo de la policía. ¿Es posible decir su nombre? No, preferiría que no, porque no tiene nada que ver con el tema político ni nada. Para esas fechas, el español era un mito dentro de las investigaciones fiscales. No se sabía más que algún pequeño dato periodístico que había sido publicado. Hasta que una imprecisión en televisión lleva a Barba a dar el siguiente paso. Se presentaba al empresario Sergio Castellanos como el español, y no al joven todavía sin nombre, que él había ganado mucha confianza. A través de un contacto, logró llevar la información hasta la fiscalía, que estaba investigando la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Entonces Barba se reúne con el coronel Harville Colchado, miembro del equipo especial. Lo hacen en secreto y ofrece ayuda. Deciden convertirlo en un agente encubierto para infiltrarse en la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Barba acepta y empieza a trabajar. Se ganó la confianza del español y apareció una oportunidad de oro. Quiero que seas jefe de la DINI. Con eso te digo todo. El español le ofreció ser jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. Le dijo que el mismo presidente Castillo, o RUNRUN como él lo llamaba, quería hablar con él, y que estaba preparando una reunión secreta. Es así como llega la madrugada del martes 13 de septiembre del 2022. En el cruce de las avenidas Tacna con Emancipación, en el centro de Lima, muy cerca al Palacio de Gobierno. Ahí, este lujoso Lexus recogió a Carlos Barba. Lo conducía el asesor de inteligencia más importante de Pedro Castillo. Se llamaba Henry Shimabukuro, quien hoy es otro investigado en las pesquisas contra el expresidente. Aún con el cielo azul, enrumbaron hacia Palacio de Gobierno y luego rápido hacia el sur. En un parpadeo, ya eran las 7.45 de la mañana. Y Barba en el Lexus se vio rodeado de otros lujosos autos. Era la comitiva del presidente que llegaba a una planta desalinizadora en San Bartolo. El furtivo encuentro sería ahí, aprovechando una visita sorpresa del mandatario. Un abrazo, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Cuando Castillo terminó su recorrido, su asesor en inteligencia, Henry Shimabukuro, se le acerca para decirle que el amigo del español lo esperaba. Caminaron hacia el Lexus. Barba pidió que en el auto solo estuvieran él y Castillo. Y que nadie se acercara a menos de 10 metros. Así lo hicieron. Cuando Castillo sube y se sienta, Barba lo saluda. Le dice que venía de parte del español. Y agrega una frase que desencajó al mandatario. Usted está muerto, señor presidente. Castillo se sorprende. Barba le dice que nadie lo había revisado. Que él podría tener un arma, un micrófono. Que su seguridad no servía. De esa manera, se intentaba ganar su confianza. Castillo sonrió a medias. Le dijo que el español le había hablado muy bien de él. Y quería que dirija el Servicio de Inteligencia Nacional para espiar a periodistas y a políticos opositores. Barba le dijo que por los juicios en los que había estado inmiscuido, no podía aceptar. Que lo cuestionarían. Entonces Castillo le dio otro encargo. Que ayude a comprar equipos para hacer contrainteligencia. Es decir, espiar no solo a sus opositores. También a miembros del gobierno en los que él no confiaba. El encuentro duró 20 minutos. Castillo dejó la orden y se fue en su camioneta. Toda la comitiva partió. Entre ellos, el Lexus en el que Barba había llegado. Salieron del sur con destino a Chorrillos, donde dejaron a Barba. Quien al instante le escribió al español que estaba muy al pendiente de la reunión. Necesito ver algunas cosas contigo. Se juntaron en este centro comercial. Primero llegó el agente Barba. Se verían por primera vez, luego de casi un año de conversación por WhatsApp. A los pocos minutos, llegó el español junto a esta mujer. Miraba alrededor desconfiado. Observó a Barba y le hizo un gesto. Pidió algo para comer y se estrecharon las manos por primera vez. En ese momento, por fin, le dijo su nombre completo. Jorge Ernesto Fernández Hernández. De inmediato, empezaron a planear la compra de equipos de interceptación telefónica. El plan estaba encaminado. El de Barba y el del equipo especial. Habían logrado ingresar al círculo más íntimo del español y de Pedro Castillo. Barba logró tanta confianza que el español lo llevó a su lujosa casa de La Molina. Un lugar con una piscina de 23 metros de largo. Que resalta en el exclusivo vecindario. 400 metros cuadrados de comodidad a los que Barba pudo entrar para grabar. El agente encubierto le llevaba información falsa de opositores como muestra de su trabajo. La comunicación con Palacio era directa, como lo demuestra este audio. Mira, ahí me está dejando el tío. Hola. Ya, acá estoy con barbas. Hola. Que escuchen nada más, escúchame. Escúchame. Mira, ahí ha traído algo que es... Ahí el exabogado... ¿Qué es? Abogado de Cueto. El exabogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto. Pero él no puede salir a la prensa, pero sí puede darnos toda la información, puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saque. Hoy día mismo tiene que ser, para que reviente el chupo, ¿me entiendes? En la cómoda casa, Barba cuestionaba todo, para así conocer a los aliados del régimen. Con la prensa alternativa. Pero la prensa alternativa no creo que tenga mucho rebote, ¿ah? No, pero que salga esa vaina. ¿Pero que ustedes están con qué prensa? Con, este... Citosa. Comprar los equipos de chuponeo era el tema recurrente. Barba le dice que hay una feria en Panamá, que ahí se podía comprar. El español le responde que hay un amigo interesado en acompañarlo. Es un político que tiene buena relación con el gobierno. Le dijo que se llamaba Luis Cordero. Y para sorpresa de Barba, pertenecía a la bancada fujimorista. El agente encubierto concreta el viaje. En esta foto, se ve al parlamentario participando en la feria de inteligencia. Cuando Barba regresa de Panamá, empezaron a planear una segunda reunión con Castillo. Sería el 6 de diciembre. Pero desde el 5, el entonces presidente no respondía a las comunicaciones. Castillo no me contesta, dos días ya. ¿Con qué? ¿El Presidio? Creo que sí. ¿Quiere meter un corrientón? Al final te saco yo y le he dicho, mira. ¿A quién le dices sí? Al final te saco yo y de Palacio y le he dicho, mira, con el tío. ¡Viva el Perú! Su palabra fue premonitoria. El 7 de diciembre, Castillo dio un golpe de estado. Esa misma noche, cayó en prisión. El español desapareció. Tuvieron que seguir a su pareja y revisar la basura. Hasta que en un pequeño descuido, confirmaron la sospecha. Aún estaba en su casa. Había que actuar. El lunes en la madrugada, la policía llegó a su lujosa casa de La Molina. Escuchaba atento las razones de su detención. Al terminar, se le oyó susurrar una frase con rabia. Barba era el sapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!